Dar consejos usando el subjuntivo. Usamos recomendar, sugerir, aconsejar más presente de subjuntivo. ¿Quieres estar mejor de salud? Te aconsejo que vayas al gimnasio tres veces a la semana. ¿Quieres un aumento de sueldo? Te aconsejo que hables con tu jefe. ¿Quieres un coche nuevo? Te sugiero que vendas tu coche viejo. No puedo dormir y estoy muy cansado. Te aconsejo que vayas al médico. Mi esposa y yo estamos hartos del tráfico y la contaminación. Te sugiero que te mudes a otra ciudad. Todos los días me quedo dormido. Siempre llego tarde a la universidad. Te sugiero que digas a alguien que te despierte. Para practicar español, te recomiendo que lías en voz alta. Te recomiendo que escuches música en español. Te aconsejo que tomes nota de vocabulario nuevo. Te recomiendo que hables con nativos.